Y también vamos a cantar de una vez la canción que nos diera a conocer aquí con ustedes gracias a un video de TikTok El cual el día de hoy ya lleva más de dos millones de vistas Si usted no nos cree vaya a verlo, no se encuentra como Arroba Grupo Norte Oficial O con pura letra mayúscula como Grupo Norte Ahí está el video anclado y toda la cosa Y gracias a ese video Grupo Norte se diera a conocer aquí con ustedes Con esta hermosa familia Con la canción Tributo Cardenales que se llama Quiero que sepan Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que ya reconozco que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Y que no hay cariño que no hay cariño que no hay cariño que no hay cariño que nunca hay adestre Que supo quererme No ando buscando Con grandes urgencias Antes que en el vicio Yo pueda perderme Quiero que sepas Que ya reconozco Que tuve la culpa De tener tus amores Quiero también Escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Quiero que sepas De los más virales De unos servidores Ahí en las redes sociales También está disponible La versión de estudio La versión de estudio Ahí en todas las plataformas digitales La versión de estudio La versión de estudio